El pasado 1 de agosto, en el Centro de Reclusión Temporal de la localidad, se realizó la entrega de mejoramientos realizados a la edificación, la cual contó con la participación de la Secretaría de Gobierno y la participación de un representante del contratista. Se recibe el día de hoy entera satisfacción de una obra por parte de la Gobernación de Antioquia, la cual constaba del mejoramiento de infraestructura de varias cárceles del departamento, entre ellas la del municipio de Urrao. La visita, la intención era la entrega definitiva de las obras de mejoramiento y adecuación de la unidad carcelaria del municipio de Urrao. La Gobernación de Antioquia está muy orgullosa de que las obras se realizaron a un buen término, muy buenos acabados y que la gente que está utilizando estos espacios quede contenta con ese recibo de obra. Alrededor de 200 millones de pesos fue el monto de la inversión, que realizaba mejoramientos en pintura, impermeabilización y algunas estructuras de seguridad. El mejoramiento de obras consiste en la adecuación de impermeabilización de losas, unas cubiertas que eran necesarias para tener dentro de los patios una mejor estabilidad y cubrimiento de esas zonas y pintura en general de todo el proyecto. Hizo un mejoramiento en el tema de pintura, las rejas que no garantizaban la seguridad, entonces son obras que conllevan el mejoramiento de la seguridad y la calidad de vida de los internos. Este proyecto pretende mejorar las condiciones de habitabilidad de los reclusos y poder garantizar así la seguridad y salud de los mismos.